bienvenidos a un nuevo video quiero enviar un saludo a todos mis suscriptores a mis estudiantes actuales y a mis ex alumnos y a todos aquellos que están pendientes de lo que hacemos en este canal un saludo para todos y este día vamos a trabajar elaborando un champú de esta planta maravillosa que es la sábila los ingredientes que vamos a utilizar para elaborar este champú de sábila es jabón neutro tres hojas de sábila limón medio litro de agua una licuadora y un rallador para lo que vamos a hacer es que vamos a rayar el jabón neutro de este jabón lo único que vamos a utilizar es un poquito menos de la mitad entonces lo vamos a partir y únicamente vamos a necesitar la mitad un poquito menos de la mitad y lo vamos lo vamos a rayar luego que lo tenemos rayado lo vamos a poner en una olla le vamos a poner un poco de agua porque necesitamos que esté líquido y lo vamos a poner a calentar para que se nos vuelva líquido lo ponemos a calentar y esperamos a que caliente un poco para continuar luego con el procedimiento esto nos tiene que quedar semilíquido para poder mezclarlo con los demás ingredientes con la sábila vamos a extraerle la gel que es el ingrediente activo para hacer nuestro champú de sábila entonces las sábila tienen que estar bien lavaditas para que el champú nos quede limpio y que nos quede higiénico a la sábila a la sábila le vamos a extraer la gel para que nuestro champú quede propiamente un champú natural ya hemos extraído la gel de la sábila y hemos partido limón lo que vamos a hacer ahora es que vamos a triturar en la licuadora vamos a triturar la gel de la sábila de la sábila junto con el limón le vamos a poner un poco de agua y lo ponemos en la licuadora luego que hemos triturado en la licuadora vamos a colar ese licuado y posteriormente vamos a mezclar el jabón neutro que ya está frío junto con el licuado que habíamos hecho de la sábila con el limón y lo vamos a mezclar y estimados amigos aquí tenemos nuestro champú de sábila ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en un recipiente plástico aquí tenemos nuestro champú de sábila y únicamente nos resta probarlo vamos a probarlo a ver cómo nos quedó voy a echar un poquito de agua en el pelo para remojar y el champú aquí tenemos el champú la sábila tiene muchas propiedades curativas para el cabello que regenera el cuero cabelludo ayuda para que el pelo permanezca brillante y lo vamos a comprobar bueno ya hemos probado nuestro champú de sábila si es de que amigos si te gustó este vídeo compártelo y no olvides suscribirte a mi canal no 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 no